Estamos desarrollando este paro de 72 horas, 5, 6 y 7 de abril. Hoy, 6 de abril, en una protesta en las puertas de la acción social de la UNT, Asunt. Hemos enmarcado en este plan de lucha la protesta en Asunt porque estamos sufriendo graves problemas. Ustedes se imaginan, en un contexto tremendo de pandemia, con la gravedad de los problemas de salud que estamos sufriendo, tenemos una obra social cuyos centros médicos no están funcionando. Vamos a la farmacia y no encuentran los afiliados los medicamentos. El Bademecum totalmente desactualizado. Los colegas del sur que padecen todos los días, sin atención, por ejemplo, sin consultas odontológicas. Un centro médico, por ejemplo, de la Quinta Agronómica, no funciona porque no tiene agua. Escuchen bien, no tiene agua. El otro centro médico nunca podemos tener turno porque no nos atienden en el teléfono. Así que dijimos, basta, basta. Queremos que cumplan y que brinden todos los servicios. Por eso estamos acá, en esta obra social, que quiero decir que la crisis que lleva adelante es fruto de una obra social dirigida por el rectorado y no por los afiliados. Por eso estamos en esta crisis hace muchos años.